¿De qué se trata? Ambos sabemos que Minzy no está aquí solo para saludar. Esa perra es problemática. ¿Quién sabe en qué lío se metió y por eso vino aquí? Nada que yo no pueda manejar, Oscar. Deja de preocuparte. ¿Quién se atrevería a atacar al demonio de la radio? Sí, pero... Estuviste fuera un tiempo. Y nadie sabe por qué. Porque a nadie le incumbe. No preocupes esa cabecita, mi niño. Solo posees mi alma. No me trates como tu mascota. ¡Pero lo eres! Valiente perro, pero también estás atado. ¿Qué fue lo que dijiste? No, no dije nada. Si vuelves a decir algo como eso, destrozaré tu alma y transmitiré tus gritos para que ningún otro ser irrespetuoso se atreva a cuestionarme. ¿Entendido? Entendido. Excelente. Gracias, mi estimado. Fue bonito ponerme al día. ¡Apá! ¡Apá! ¡Apá!